Buenos días gente, buenos días ¿Qué tal gente? Espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más acá a un nuevo video Hoy gente, tengo muchísimas ganas de comenzar este dibujo Un dibujo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo Estoy buscando de hace rato una foto de Ibai Llanos Me imagino que todo el mundo sepa quién es Ibai ¡Hola! Estoy buscando una foto de él, pues por supuesto para dibujarlo Aquí encontré una foto finalmente Creo que esta foto está bastante buena La cogí de su Instagram, aquí tienen el Instagram Y creo que es una de las mejorcitas fotos que tiene Ibai Para dibujar me refiero El físico de Ibai es súper pero súper difícil para dibujar Y más cuando casi no tiene ninguna foto así como esta Por ejemplo, sello con la boca cerrada normalmente está siempre así Por esa razón es muy pero muy difícil encontrar una foto como esta que tenemos aquí Te encontramos brother, te encontramos y te vamos a dibujar ¡Gracias! Les voy a enseñar por aquí los materiales que vamos a utilizar para este dibujo Lo voy a hacer aquí en esta libreta Aquí tengo ya varios dibujos Pero el dibujo fundamental, el dibujo más pro que tenemos aquí Se lo voy a enseñar ahora Es la misma libreta donde dibujamos a Papo Miren ahí está el dibujito que le echamos Vamos a ver si el dibujo de Ibai nos queda bastante parecido a este Con el mismo nivel de realismo me refiero yo Papo todavía no ha visto su dibujo A pesar de que lo han mencionado mucha pero mucha gente en mi Instagram Sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Pero no has roto el corazón hermano No has roto el corazón Voy a dibujar también con los super carandash Ustedes saben que soy súper fanático de estos lápices Hoy también me van a acompañar para dibujar al crack No necesitamos más nada Lápices, papel, una buena foto de Ibai Y nada más a dibujar Nada, ya sé A las 10 y media tengo que estar en escuelas Casi casi se me olvida Me voy a poner una alarma aquí Oye Siri Ajá Ponme una alarma para las 10 de la mañana He activado la alarma de las 10 Gracias mi amor Vamos a meterle mano Que ya son las 9 y 20 Tenemos solamente Tenemos muy poco tiempo Así que vamos a mover ¡Gracias! Boceto terminado gente Nos demoramos más o menos creo, déjenme ver, vale rápido, unos 15 minutos solamente creo que anduvimos bastante rápido miren la foto aquí de Ibai y acá está el boceto, como ustedes están viendo aquí, lo hice con línea bastante, pero bastante clarita separando ya las luces de la sombra y estas cosas, y todavía ahí está demasiado oscuro, yo normalmente cuando trabajo con lápices de colores que es lo que vamos a hacer ahora, pues lo trabajo mucho más claro todavía, para que no se nos ensucie luego el dibujo, cuando vayamos a trabajar con estos colores, pues lo que yo hago es borrarlo todavía un poquito más más o menos así, sin que se nos pierda el boceto, pero si lo borramos un poquitico, esto es para quitarle el grafito ese y que no se nos manche luego con el color, ok, Ibaiiano ya está aquí plasmado, vamos a ver como nos queda esto con color, yo realmente estoy nervioso, no estoy dibujando a cualquiera estamos dibujando al crack de crack el grande de Ibaiiano que no se nos pierda 10 de la mañana Solamente tenemos un ojo hecho Mírenlo, aquí está Creo que hemos estado como 20 minutos solamente haciendo esto de aquí El ojo de Ibai Pero creo que va a quedar bien, gente Miren ya el realismo ya que va teniendo esto aquí Creo que sí va a valer la pena echarnos una pila ahora Solamente por este ojo Ya yo pediría un like Ya yo pediría un puto like para este vídeo Y que te suscribas si no te has suscrito Por supuesto, dale al botoncito rojo ese ahí Miren cómo va quedando ya eso, gente Miren cómo va quedando ese ojo ¿Se merece el like o no se merece el like? Nos vemos ahora Mucho, mucho más tarde Vale, gente De regreso acá en casita Una lástima realmente que no pude filmar nada de la calle Acá Suri es bastante bonito Y para el que no lo sepa Yo vivo en Suiza, Suri Luego buscaré la manera de grabar cuando salgamos en la moto Para que ustedes así también disfruten de la ciudad Como ustedes entenderán Es un poco difícil andar con la moto y grabando No queremos un accidente Ahora sí, gente Vamos a ponernos a dibujar de nuevo Miren cómo va el dibujo aquí El ojito solamente Vamos a meterle mano Que todavía nos falta un mundo por dibujar Vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 Vale, mi gente Hasta aquí les voy a mostrar lo que llevamos ya dibujado Nos hemos centrado bastante en esta parte de aquí Para sacar el parecido Ustedes están viendo ahí Me parece que sí se va pareciendo ya bastante Ahora vamos a hacer esta parte de acá Nariz y boca Una vez ya terminamos esta parte de aquí Pues nos podemos un poco relajar más Porque esto es realmente lo fundamental Para después seguir dibujando con más calma Ahora sí, vamos a enfocarnos en esto que les dije Nariz y boca Y las orejas ¿Para cuándo las vamos a dejar? Vamos a seguir dibujando, gente Que ya nos va quedando menos, ¿eh? Ya nos va quedando menos Nos enfocamos aquí Y ya está Vamos, gente Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Vale mi gente, estoy un poquito cansado Vamos a activarnos, vamos a subir esa energía Y lo vamos a hacer tomándonos un cafecito Miren como va el dibujo ya Hemos adelantado bastante me parece a mi Tiempo de una pausa, tiempo de un buen café Ya el cuerpo me lo pide gente, ya el cuerpo me lo pide Cafecito gente Si que me hacía falta eh, si que me hacía falta el café Vale mi gente, el café adentro, vamos a seguir dibujando Ahora si tenemos un poquito más de energía Vamos a seguir dándole al lápiz Vamos a seguir dibujando al crack de Ibai No, no, no Mi gente se está haciendo ya de noche Se nos está yendo ya la luz natural A mi no me gusta dibujar mucho con la luz artificial Así que vamos a dibujar un poquito más Y ya mañana seguiremos seguramente trabajando en este dibujo de nuevo Miren como va Está bastante pero bastante avanzado podría yo decir ya Y me parece que si está bastante parecido a Ibai Miren la foto aquí Y miren el dibujo acá Estos detalles aquí de los labios me gustaron bastante También los ojos me parece que se parecen a los del Ojos de Ibai Ojos del dibujo Vamos a seguir metiéndole mano a esto Para ver cuánto más podemos adelantar hoy Vamos a meterle mano Quiero decirle a mi gente que este trabajo todavía le falta bastante Aunque ustedes lo vean así Todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer También quiero hacerle al final algo O por qué traigo esto aquí puesto También al final quiero hacerle algo creativo A la onda de nosotros Quizás le hacemos un fondo como este cuadro Vamos a ver qué se nos ocurre más adelante Recuerden si la luz que tienen no es suficiente para dibujar No dibujen Esperen al otro día Dibujen con luz natural Es mi consejo Por eso yo voy a hacer una pausita Y nos vemos mañana gente Nos vemos mañana con otro video Vamos a seguir mañana dándole al dibujo de Ibai Recuerda dejarme tu comentario por ahí abajo Qué crees de esto Así que les mando un abrazo grande Recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir Y nos vemos mañana mi gente Para seguir el dibujo de este crack Chao